¿Qué te pareció hacer, interpretar? Tú escribiste esta canción. Así es, con alma perdida, pero también está herida, así es que estás en lo correcto. Jordi Basbush, que es el coautor conmigo, pero la letra sí salió de este corazón bandido. No se nota la intensidad de la mujer en toda su expresión, en su máxima, ¿no? Pero Ana, sin duda alguna, este año pasado fue un año muy tumultuoso para ti. Y me imagino que el momento en que te llaman para escribir la canción de esta serie, que es una serie tan fuerte a nivel emocional para las mujeres, me imagino que te hizo recordar cosas que a lo mejor están derramadas en esta letra. Mira, la gente casi siempre asocia esas situaciones, las situaciones personales de los que escribimos canciones con las canciones. Y están en lo correcto. De hecho, una mujer de mi edad que tiene hijos, que ha vivido amores, desamores, desencuentros, obviamente queda plasmado en un momento dado en las canciones que escribes. Sin embargo, esta canción, porque decías tú que esto sucedió el año pasado, muchas cosas fuertes en mi vida que son reales y que mucha gente lo sabe. Y bueno, además, no está mal de alguna forma reconocerlo, que he tenido una vida fuerte. Sin embargo, esta canción la escribí un poco antes de esta situación específica a la que te estás refiriendo. Pero en sí, esta canción habla de lo que es esta serie. O sea, sí me involucré en lo que es la serie. Sí vi algunos capítulos de las series anteriores para poder inspirarme en la letra de esta canción. Sin embargo, sí tiene de lo tuyo, definitivamente. Claro, claro. Yo me referí un poco a la situación sentimental con El Pirro, que fue tan dolorosa, ¿no? Porque es precisamente, en esta serie hay mucha infidelidad y esto y lo otro. Y a lo mejor yo dije, tiene que ser muy duro para ella que de repente te presente con esta oportunidad. Estás muy guapo para que te metas en un chisme banano. No, no. ¿No? No, no es por chisme banano. Es porque yo pienso que te habrán dado alguna pauta. Decir, bueno, esta canción tiene que tener estos elementos. No, mira, la serie en sí tiene los elementos suficientes para que saques de la misma serie los ingredientes para escribir algo tan dramático. Y si te das cuenta, también soy muy sutil. No me gusta ser en mis letras agresiva en un momento dado, porque la serie se presta para que la canción pueda ser muy agresiva o muy fuerte o hasta ofensiva, que sé yo, y trate de que no fuera así. Si tú analizas la canción, que al rato se las vamos a presentar, la canción es al final del día una canción de dolor, pero que cualquier dolor que puede sentir cualquier mujer, desde el sufrimiento de sentir el abandono de tu madre, de tu padre, o la situación difícil de una decepción amorosa, o qué sé yo, o alguna situación de diferencias con tus hijos. O sea, tiene los ingredientes necesarios sin ofender a nadie. Eso trate de que sucediera en esta canción. Más adelante vas a cantarla en exclusiva. Nunca se... O sea, anteriormente te habías presentado cantando esta canción. Y sí les cuento a ustedes que quienes la habían cantado también fueron nuestras chicas aquí, mujeres asesinas. Porque para grabar las promos le hicieron cantar. ¿Cómo fue esa experiencia? Es que fue una cantante frustrada. Hay que contarle. Ponían la canción de Ana Bárbara, obviamente, divina, su voz hermosa, y a nosotros nos ponían, obviamente, sin micrófono, porque si no romperíamos las cámaras. Entonces, un alma perdida... No quiero cantar. Porque canta. Un abanico. Sí, el ventilador, todo lo que da. Entonces, o sea, hice un videoclip que nunca hubiera hecho en mi vida. No tengo tu voz privilegiada, pero gracias. A ver, Jackie, déjame decirte una cosa. Estás tan bonita que no necesitas tener una voz privilegiada. Entonces, ya, te devuelvo tu piropo maravilloso. Gracias. Gracias, pero de verdad para mí fue un privilegio, lo dije hace rato en una entrevista, ver a niñas tan preciosas, a actrices, a primeras actrices interpretando un tema escrito por una servidora, para mí es un halago, y de verdad lo digo muy bien. Porque no me has escuchado a mí, porque si no, no me hablamos nunca. Tu historia sí fue única, eso sí no. Ay, yo me muero. Ella dice que puede hacer todo, actuar, conducir todo, pero a la hora que la pusieron a cantar, sí se puso un poco nerviosa. Lo que yo sí te puedo decir es que Ana Bárbara, cuando hace una canción, entrega todo de sí y está ahí ella.